Si una persona tiene el TPS y tiene asilo, mucha gente que tiene el TPS y tiene asilo, puede viajar fuera de los Estados Unidos 100% que sí. Sin embargo, para aquellas personas que tienen el TPS y tienen un asilo, es importante que usted sepa que, aunque con el TPS usted puede viajar fuera del país, no puede viajar a su país de origen o al país donde usted sufre persecución porque usted tiene una solicitud de asilo. Sin embargo, aquellas personas que no tienen una solicitud de asilo, que solo tienen el TPS, sí pueden viajar a sus países de origen. Repito, aquellas personas que tienen el TPS y no tienen una solicitud de asilo y lógicamente tienen sus pasaportes vigentes o sus permisos de viajes vigentes, pueden viajar a sus países de origen, incluyendo Venezuela. ¡Gracias!